Hola, buenos días, tardes ya. Ya ya está disponible, Alberto, cuando quieras iniciar. Perfecto, pues ya mismo iniciamos. ¿Listo? Ya, ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Buenas tardes a todos de parte del Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas, así como el Comité Permanente de Publicaciones Médicas. El día de hoy nos encontramos en la sesión 2 del taller para elaboración y publicación de artículos del TEPA. Y pues el tema de hoy lo voy a dar yo, que soy el oficial local de publicaciones médicas, Alberto Domínguez. Ahí pueden ver mi nombre en la presentación. Y pues vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible para hacer algunos ejercicios que vean directamente cómo buscar en los diferentes navegadores la información que generalmente necesitan, más que nada para la introducción y para poder tener un referente estadístico de cómo se encuentra una enfermedad o alguna condición. Bueno, entonces, comenzando, tenemos el tema principal, que es gestión y manejo de datos estadísticos. Ok. Entonces, ¿de dónde proviene la evidencia científica y por qué funciona? Esta pregunta creo que es la parte más esencial y también el primer paso que quería mostrarles porque la ciencia hace que tengas comprobado cualquier dato, cualquier, casi cualquier palabra que tú digas. Entonces, creas en ello o no, la evidencia científica va a existir porque la ciencia es únicamente nuestra forma de interpretar lo que es la realidad. Entonces, la evidencia científica va a provenir del trabajo no de una ni de dos personas sino de grupos extensos de científicos en la antigüedad de un solo científico pero a lo largo del tiempo, aunque trabajaban generalmente en solitario terminaban a lo largo de siglos construyendo alguna teoría, alguna rama de la ciencia muy específica y por lo tanto generando evidencia e información de gran valor para que pudieran darse los avances científicos. ¿Y por qué funciona? Pues esa es la parte esencial, la ciencia si no tiene una aplicación, si no tiene una forma de generar impacto pues entonces no sirve de nada que lo sepas. Hace un tiempo, unas semanas, igual en una capacitación pues les mencionaba a mis miembros activos que existen algunos premios incluso cuando responden preguntas que no lo necesitabas que no eran vitales, que no era voy a salvar una vida con esto, no voy a curar una enfermedad pero está interesante saberlo y pues son como que premios absurdos los IG Nobel pero pues generalmente la buena evidencia científica va a generar un impacto y por lo tanto va a permitir que mucho de lo que usamos hoy en día funcione incluyendo toda la tecnología que tenemos el hecho que podamos estar platicando en este momento es producto de la ciencia. Entonces, en esta diapositiva lo que quería mostrarles es que la medicina basada en evidencia realmente no tiene mucho tiempo. Fue en 1997 cuando se publicó el primer artículo que nos hablaba ya formalmente de la medicina basada en evidencia, es decir, no tiene ni 30 años de existir prácticamente, entonces es relativamente nueva y antes de eso que existía que es de la medicina basada en evidencia o por sus siglas EBM, existía la medicina basada en la experiencia clínica entonces los médicos tras años de estudio, tras prácticas podrían determinar que algo funcionaba o no, era básicamente prueba y error, prueba y error y eso le costaba la vida a muchas personas. Entonces, cuando surgió la medicina basada en evidencias cuando vino todos los tipos de estudios que nos brindan la seguridad de poder utilizar y generar protocolos, generar líneas de investigación, generar guías para la práctica clínica pues las personas, la mortalidad disminuyó bastante y por lo tanto también se ha elevado la esperanza de vida. En esta imagen que me gusta bastante porque es muy ilustrativa nos habla un poco de eso, de los medios y las diferentes fuentes de información que podemos tener y como algunas sí van a estar basadas más en la evidencia y otras van a estar más basadas en conductas ideológicas en pobres investigaciones y algunas que tienen un poco de ambas entonces se dan cuenta hay algunos que nosotros consideramos muy importantes porque los vemos todo el tiempo como SNN, Fox o New York Times o el Time, incluso Forbes pues a nosotros podríamos decir, incluso Daily Mail podríamos decir que bueno, es una buena fuente de información sin embargo, si se dan cuenta, no se encuentra tan basada en evidencia ni hacen investigaciones profundas porque son más de corte periodístico después tenemos algunas que son más de periodismo basura y de este lado tenemos incluso revistas científicas como las dos más importantes que conocemos que es Nature y Science Entonces, ¿cómo se genera toda esta evidencia? Esto es como la base ya después de esto vamos a pasar a explicar realmente cuáles son los referentes de medicina de dónde podemos sacar esa información entonces, si se dan cuenta en esta pirámide que deben de casi memorizarse o al menos recordarla tenemos cómo se presenta la información cómo se genera tanto conocimiento como evidencia de que algo es cierto o que no lo es Entonces, hasta abajo en esta sección permítame un momento aquí tenemos la serie de casos nosotros les hicimos una actividad para simular cómo sería esto y si se dan cuenta no genera tanta evidencia porque solamente describe un enfermo o una enfermedad específica y además no cuenta con controles es únicamente a los enfermos entonces no podemos decir que realmente los datos que están ahí son significativos y por lo tanto es el nivel de evidencia más bajo Siguiendo a esto tenemos algunos estudios de corte transversal y después seguimos con los estudios de casos y controles Entonces, en esto básicamente tenemos tanto un grupo que es control es decir, que no ha estado expuesto que no ha tenido la enfermedad y un grupo que sí la tiene o que está expuesto a esto Entonces, podemos hacer un estudio o un análisis del tipo comparativo Los estudios de corte hacen más o menos lo mismo pero no tanto con grupos controles sino que se basan en ir de la causa al efecto tomando en cuenta la línea temporal y por lo tanto al considerar el tiempo como una de sus variables genera mayor evidencia Después tenemos los estudios clínicos aleatorizados y controlados Esto nos permite no solamente evitar que no solamente tener grupos controles y poder comparar sino que también el científico el médico e incluso los pacientes no pueden influenciar los resultados o las decisiones que se tomen porque tratan de utilizar algunas técnicas que minimizan el sesgo minimizan el error o la imperfección en la precisión y por lo tanto es de gran evidencia lo que se genera Por último, tenemos las revisiones sistemáticas y junto a esto el metanálisis que aparte de tomar en cuenta todos esos tipos de estudios lo hace de diversos autores durante un largo tiempo Es decir, si hablo por ejemplo de hipertensión arterial podría seleccionar los estudios más recientes no solamente 10 meses sino de 10 años o de 25 años y poder comparar todos los diferentes estudios de gran evidencia que se han recolectado y en diferentes lugares por lo tanto la evidencia la probabilidad de que esto sea simplemente coincidencia es muy baja Sin embargo lo que tienen que tomar en cuenta es que todo lo que se diga en ciencia siempre se puede refutar pero no es nada más de que yo pienso que así funciona para que yo pueda refutar algo necesito evidencia y sí los científicos se equivocan a menudo y cuando lo hacen retractan lo que dijeron siempre y cuando haya evidencia suficiente para probar que se equivocaron y esto permite que la ciencia avance a pasos agigantados sin embargo los seres humanos no somos tan rápidos aún como para que toda esta constante refutarse fuera fuera todo el tiempo y no necesitáramos esperar al próximo científico al próximo grupo de investigación que lograra un avance pero entonces ¿cómo se genera realmente este proceso de investigación? tenemos cuatro fases que podemos tener así a grandes a grandes rasgos y dentro de estas vamos a tener diferentes subfases primero tenemos los ensayos preclínicos en los ensayos preclínicos primero se suelen hacer estudios de laboratorio para poder estandarizar las muestras o los fármacos o la variable que se va a utilizar para poder probar una hipótesis se comprueba con el protocolo de investigación es decir antes de comenzar todo esto tenemos que realizar tanto un diseño metodológico es decir qué materiales qué técnicas de química de bioquímica de análisis clínico de exploración física incluso voy a utilizar para poder evaluar la situación y también un diseño estadístico esto de diseños estadísticos de pruebas de hipótesis lo vamos a ver en una próxima sesión es parte del TEPA igual algunas cosas de epidemiología no me voy a detener tanto porque lo vamos a ver el día sábado más tarde les voy a comentar al respecto entonces después de esto sigue las pruebas en animales que no solamente pueden ser ratones pueden ser diversos tipos de animales pueden ser simios pueden ser gallinas incluso pero no es cualquier animal que nosotros vamos a tomar de una tienda veterinaria y cosas así todos estos tipos de animales están clasificados por cepas es decir están modificados de una forma genéticamente que te permite saber que todos tienen la misma configuración a nivel genómico y por lo tanto puedo decir que todos los resultados que ocurran no fueron casualidad de una mutación o de algo diferente en sus condiciones genéticas sino que es como que si fueran clones de sí mismos pero es diferente al proceso de clonación es simplemente una cepa y es bastante sencillo pasando a la etapa clínica la investigación clínica pues ya podemos tener diferentes fases en una vamos a poder encontrar la dosis específica en este caso como ya sabemos que fue seguro para animales y ya se hicieron diferentes estudios de toxicología pues podemos saber que es seguro para cierto número de pacientes y por lo tanto se usan de 20 a 100 pacientes este número puede variar un poco pero es más o menos lo que suele tener después se prueba el concepto para saber si tiene realmente efectos benéficos y aquí ya se utiliza una población mucho más grande alrededor de 100 o más cientos y después se comprueba su eficacia si realmente es buena con respecto a lo que se suele usar alcohol standard o a lo que se está manejando en el mercado o en las guías de práctica clínica y aquí ya se utiliza una población más grande de miles por último todos estos resultados que se han obtenido ya se analizan biostatísticamente pero no es que aquí voy a determinar cuál va a ser mi prueba estadística que voy a usar esto se hizo desde el protocolo entonces las pruebas hipótesis siempre se van a realizar antes bueno entonces ya que tengo todo esto ya puedo saber si realmente está aprobado por autoridades médicas es decir si lo recomienda asociaciones internacionales academias de medicina y por último también la FDA que permite que comercialices tu nueva tu nuevo fármaco tu nueva terapia o este simplemente es algún método diagnóstico entre otros entonces vamos a pasar a cuáles son los referentes en ciencia y salud en México primero tenemos dos grandes divisiones tanto las instituciones gubernamentales como las academias nacionales universidades y centros de investigación nos van a proveer información válida de gran evidencia generalmente aquí en México no se suele hacer tanta estadística y sus métodos han sido cuestionados entonces también no podemos jactarnos de que es la mejor evidencia que tenemos al respecto sin embargo no es más lo que tenemos así que es con esto con lo que tenemos que trabajar entonces a nivel gubernamental y bueno apoyarnos de lo internacional que es lo siguiente que vamos a ver entonces aquí pueden ver tenemos a la Secretaría de Salud para empezar con APO y NEGI nos proveen información estadística incidencias tasas de mortalidad porcentajes entre otros y a nivel institucional y gubernamental tenemos eso que yo considero incluso más importante que son los Institutos Nacionales de Salud el propio Instituto Nacional de Salud Pública tiene una página dedicada a este tipo de información que también esa fue parte de mi bibliografía base para poder explicarles y darles esta charla y que ahorita lo vamos a revisar acabando la parte teórica entonces todos los Institutos Nacionales de Salud como el de enfermedades respiratorias el de neurología y neurocirugía el de cardiología el de ciencias médicas y nutrición el de rehabilitación entre otros pues nos van a proveer de gran información epidemiológica de salud pública y también ellos mismos van a realizar diferentes investigaciones y estudios que nos pueden brindar otro tipo de información lo otro es importante considerar las academias nacionales las universidades y los centros de investigación tales como las grandes universidades de México que son la UNAM y el IPN así como su centro de investigación que es el CINVESTA otras universidades también pueden tener estudios pero ellos realizan un seguimiento constante es también mencionar que la UNAM bajo su dirección de posgrado de investigación fue parte y fue la base para crear algo que he visto que utilizan tanto que es el cielo más que base de datos es como un buscador o un manejo un navegador para bases de datos sin embargo la información que se presenta ahí no es tan actualizada entonces eso es algo que también pueden consultar en otra capacitación que dimos sobre manejo de bases de datos y por último dependiendo de la investigación que estén realizando o de lo que quieran conocer del tema van a haber diferentes academias más que asociaciones civiles más que colegios las que más van a publicar y tienen mayor rigor científico son las academias entonces la Academia Nacional de Medicina en México es la academia más generalizada y que generalmente trata temas sobre todas las especialidades médicas y esto es un ejemplo de una academia especializada únicamente de una rama de la medicina que es la Academia Mexicana de Cirugía y como esta hay prácticamente todas las especialidades médicas es solamente que se dediquen a buscar qué academia le corresponde a la especialidad que están investigando entonces para seguir con los diferentes bases que tienen que consultar al momento de estar realizando su investigación que esto va a ir dentro de la en el protocolo va dentro de la justificación y cuando ya se publica cuando va en el artículo científico está dentro de la introducción entonces los referentes internacionales si se dan cuenta son la OPS y la OMS siempre tienen que consultar qué dicen ellos al respecto del tema que están investigando porque son los referentes mundiales y también asimismo estos organismos generan algo que yo considero incluso más organizado y que les puede servir muchísimo que es el CIE-10 probablemente en unos en un año o en dos máximos saquen el CIE-11 es como un libro pero más que eso es un un recopilatorio de todas las los estados actuales de todas las enfermedades que existen entonces aquí lo clasifican la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud entonces ellos también brindan un reporte que ustedes pueden consultar buscando únicamente CIE-10 ahorita lo vamos a ver el CDC es muy un referente a nivel mundial sobre todo en enfermedades infecciosas pero trata todo tipo de enfermedades entonces también es importante consultar cuál es el estado actual de una enfermedad de acuerdo a lo que dice el CDC así mismo en Estados Unidos existen sus institutos nacionales de salud como es aquí pero obviamente con mayor presupuesto y con mucho más tiempo de existir entonces los National Institutes of Health nos sirve para poder también obtener información muy importante otras universidades de talla mundial muy conocidas como es el Harvard Medical School entre otras por ejemplo de Londres o Cambridge generalmente también tienen estos tipos de estudios y también hablan al respecto recuerden que aunque sus profesores doctores que son expertos y especialistas en el tema lo digan tienen que mencionar qué bibliografía usaron qué estudios se basaron para decir tales conclusiones de lo contrario solamente estaríamos ante la opinión de un experto y recuerden que eso también es el nivel más bajo de evidencia que existe por último tenemos esta gran biblioteca que es Cochrane eso lo puse hasta el último porque realmente es un poco difícil de manejar y lo vamos a ver al final algunas veces me han preguntado que por qué ellos quieren saber usar Cochrane y todo eso y es interesante porque genera una revisión sistemática de casi cualquier tema que se les pueda ocurrir en medicina sin embargo es muy extensa por lo mismo de que necesita brindar la información total para las personas que están realmente investigando sobre ese tema para centros de investigación y también para médicos en su práctica en general entonces requiere de bastante preparación para poder interpretar correctamente los datos que ahí se presenta un error muy común es creer que porque algo está en un estudio lo puede extrapolar a otras funciones y generalizar no podemos generalizar una conclusión sin los datos específicos entre más puntual y más específico seamos al momento de estar escribiendo nuestra introducción en el artículo científico es mejor entonces si nosotros sabemos qué métodos y en qué población lo realizaron mejor digamos cómo se hizo el estudio en cuántas personas de tal año a tal año en qué lugares no solamente decir a nivel mundial o muy general el cáncer presenta tanta incidencia presenta tanta mortalidad sí pero en dónde y de acuerdo a quién obviamente entonces qué debo buscar y que esto es lo que añado en mis diapositivas porque me preguntan mucho cómo cómo lo realizo cómo empiezo o qué suelo hacer o qué se suele hacer en algunas investigaciones y pues todo tipo de investigación que realicen sea documental sea de los diferentes diseños de estudios observacionales experimentales ustedes tienen que tener en cuenta esto como base porque si no tienen que es estadísticamente significativo no van a poder explicar que es viable no van a poder explicar que es justificable realizar esa investigación entonces la forma más sencilla de comenzar es usar artículos de revisión para saber qué bibliografía usaron esto no es tanto que contradiga lo que había dicho en alguna ocasión de que no abusen de los artículos de revisión sino que sepan usar los artículos de revisión ¿de qué sirve más un artículo de revisión primero? para explicarles bien y a detalle un tema del que quieran saber así ustedes pueden abordar mejor el tema si ustedes no son expertos en el tema que quieren investigar no van a poder realizar correctamente la investigación entonces la otra función del artículo de revisión es que puedan consultar la bibliografía que ellos usaron porque ya alguien revisó la bibliografía ya alguien digamos que te hizo el marco teórico claro esto no significa que voy a copiar y pegar lo que está en el artículo de revisión y usarlo como marco teórico no funciona de esa forma y pues generalmente tienes que utilizar no solamente artículos de revisión para hacer tu marco teórico de tal forma que fuera un resumen de resúmenes necesito utilizar también artículos originales producción de investigación productos de investigación que no no han este no son únicamente una revisión bibliográfica o documental entonces aquí nos sirve para saber qué bibliografía usaron sobre todo al momento de la introducción y ahorita lo vamos a ver después necesitamos utilizar los términos correctos hay algo que no está escrito aquí se escribe M-E-S-H o sea mesh y necesitamos utilizar esos términos que son los términos adecuados en los cuales están indexados los artículos en las diferentes bases de datos por lo tanto si yo utilizo un término correcto así como cuando estoy hablando de términos anatómicos y necesito ser muy específico en cómo se llama una estructura o en histología o en cualquier rama de la medicina pues lo mismo pasa en este caso si yo no utilizo los términos adecuados en medicina nunca lo voy a poder encontrar entonces también es importante saber cómo se reportan esta evidencia se suelen reportar como consensos como revisión sistemática como informes epidemiológicos como meta análisis entre otros los consensos se hacen cada dos o tres años y son de relevancia para esta parte de la introducción de los artículos es necesario usar varias fuentes para comparar datos generalmente coinciden pero de no ser así es importante revisar la bibliografía que ellos citan o el tipo de estudio que describen para saber el nivel de evidencia esto es muy importante porque no se pueden basar únicamente en una en una fuente para poder explicar y justificar que un problema es relevante tienen que revisar diferentes fuentes y comparar también qué nivel de evidencia nos están proveyendo y bueno antes de terminar no sé si aquí hasta este punto hay alguna duda después que este después de esto vamos a hacer un ejercicio rápido para que vean dónde se encuentran estas páginas cómo consultarlas y cómo realizar este las diferentes búsquedas para que obtengan este tipo de datos quisiera saber si hay alguna duda pueden hablar pueden escribirlo en el chat y voy a revisar en youtube igual si alguien escribe sus preguntas por ese medio no le hagas no le hagas no le hagas Perfecto, creo que no hay ninguna duda. Me voy a regresar de nuevo a los referentes en ciencias de salud para que ustedes puedan tomarle captura si no lo han hecho y si no, igualmente se encuentra en YouTube. Y pues recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Comité de Ciencias de Medicina del Estado de Chiapas o CEMECH y pues suscríbanse, denle me gusta a todos los videos y pues eso nos ayudaría muchísimo, así como que compartan todas las actividades que realizamos, que son solamente con el hecho de que pues entre estudiantes, médicos y diferentes autoridades nos podamos ayudar a seguir mejorando nuestra práctica y nuestra formación. Perfecto, antes que pasemos con el ejercicio, quería dejarles esta frase también para que lo pensemos. Carl Sagan alguna vez dijo que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Es una fórmula segura para el desastre. Entonces, porque luego nos preguntan que por qué la ciencia funciona, por qué tengo que creerle a la ciencia, por qué tengo que creer lo que dice un especialista, lo que dice un estudio. Si no funcionara, si no fuera cierto, pues no podríamos estar hablando en este momento, no podrías utilizar tu teléfono celular o tu carro o tener todos los servicios que tienes dentro de tu casa, dentro de la escuela o en cualquier lugar al que vaya si no fuera por la ciencia. Nos genera progreso y es algo que también compartía Richard Atkins en alguna conferencia que dio y pues decía que básicamente por qué nosotros teníamos que creer que eso simplemente respondió que porque funciona. Los aviones pueden volar, los carros pueden ser manejados, las computadoras computan o funcionan y si utilizas la medicina basada en evidencias, las personas se curan. Entonces todo eso está basado en la ciencia, el diseño de los aviones, todo el diseño de los cohetes está basado en la evidencia científica, así que funciona y eso es lo más importante. Vamos a pasar a las diferentes bibliografías que les estaba comentando y tenemos lo primero que quería mencionarles que pueden buscar el Instituto Nacional de Salud Pública y también aquí está la URL, si lo necesitan me lo pueden pedir. Si no, simplemente búsquenlo, yo lo voy a decir de esta forma, las bases de datos del Instituto Nacional de Salud Pública. El Instituto Nacional de Salud Pública también es el que tiene una de las revistas de mayor impacto en México. Y aún así pues ya les hemos mencionado que no es de gran impacto comparado a otras revistas internacionales. Los primeros tenemos aquí enlistado básicamente las diferentes fuentes y podemos encontrar datos que nos sirvan para nuestra investigación. Aquí nos hablan primero de un proyecto de prevención y control de diabetes. Tenemos el índice de revistas científicas creado por el Instituto Nacional de Salud Pública que se llama Artemisa. También tenemos Cielo que es lo que les decía que lo utilizan tanto creado por la Dirección General de Bibliotecas de Luna. Y pues realmente es bastante bueno utilizarlo si sabemos leer correctamente lo que están diciendo. De lo contrario, tendremos información de muy baja calidad. Aquí nos dice ocho de las cuales corresponden al área de medicina y ciencia de la salud. Se dan cuenta son muy pocas las revistas médicas. Es importante que generemos más investigación para que ese número siga aumentando. Hay algunos sitios para tesis doctorales como son estos dos de aquí. Y esta es una de las tantas bases de datos y más bien editoriales. Publican diferentes revistas que me agrada mucho y que ya se los había comentado en algún punto. Es muy útil porque es open access. Entonces no necesitan ni siquiera utilizar Sci-Hub como en este caso. Es Biomed Central. También tenemos High WordPress. Lo mismo, tiene gran parte de sus artículos de forma gratuita. Entonces también consulten. Lo mismo que Plus Medicine es un gran referente a nivel mundial. Y pues cómo no olvidar a PubMed. Es muy importante que cuando queramos hacer una revisión sobre algún tema, consultemos la base de datos más grandes de Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo. Aquí nos mencionan algunos otros. También consultar los índices de revistas para que sepamos qué revistas son especialistas en un tema, cuál es su nivel de impacto y así poder utilizarla para buscar. Entonces es bastante útil, al menos de la forma en la que a mí me gusta trabajar, tener una lista de cuáles son las fuentes que puedo utilizar. Y pues está todo el tiempo libre ahí. Otro de las listas que también se los menciono y que en algún punto se los he compartido, es que existen diferentes bases de datos, existen diferentes referentes a nivel de la medicina. Y bueno, aquí no lo encuentro, pero lo pueden consultar buscando únicamente CIVI, que es el Sistema de Información Bibliotecaria de Ecosud, perdón, CIVI. Y pues igual ya los habíamos aquí, nos traen diferentes bases de datos y podemos consultarlas y nos sirve también para que no olvidemos cuáles son los referentes que podemos utilizar. De todos estos, les mencionaba que no debemos utilizar tanto Cielo, Eric o Redalic. Entonces, siguiendo los aspectos de epidemiología, una forma rápida de llegar a ellos mediante el uso de las guías de práctica clínica, específicamente la de evidencias y recomendaciones, porque nos traen más específico los datos. Entonces, siempre que ustedes digan algo en un texto científico, tiene que venir la bibliografía. Y si no viene la bibliografía, es decir, ustedes están diciendo que así es. Entonces, no puede venir de su ocurrencia, tiene que estar justificado. En qué momento yo puedo hablar de algo sin tener que citar a otra persona cuando estoy escribiendo los resultados o cuando estoy escribiendo la discusión. Sin embargo, también en la discusión comparo con lo que han obtenido otros autores. Entonces, en los resultados básicamente es donde yo puedo hablar sin tener que citar. Pero de los resultados para arriba, es decir, métodos, es decir, introducción, o en el caso del protocolo, justificación, planteamiento del problema, todo eso, necesitamos utilizar forzosamente bibliografías. Porque de lo contrario estoy diciendo que esa información se me ocurrió anoche, lo soñé, y pues yo creo que es así. Y pues no funciona de esa forma. Si se dan cuenta, cada vez que nos habla de algún dato específico, por ejemplo, se estima que existen en el mundo 170 millones afectadas por 10 minutos, el cual se duplicaría para el año 2030, está en, con este autor, Wills S. 2004. Probablemente, no recuerdo, pero me parece que no trae la, bueno, sí, sí trae las referencias. Esto es importante que lo chiquen, las de referencias rápidas a veces no traen las referencias, pero en las de evidencias y recomendaciones sí las trae. Entonces, pueden buscar aquí la persona que habló de esto, y si se dan cuenta, aquí está, hasta el último, Global Prevalence of Diabetes, publicado en una revista muy importante en este tema, que es Diabetes Care, en el año 2004. Entonces, esto es información reciente, ya no, recuerde que son 5 años para que sean considerados todavía información reciente, y así nos podemos ir, es un gran punto de partida. Y lo que les comentaba, buscar MESH, simplemente buscan MESH, Instituto Nacional de Salud, o terminología, y les va a aparecer esta página. Y aquí lo único que tienen que hacer es buscar el tema que les llama la atención para poder saber qué, cuáles son los sinónimos, cuáles son las coincidencias que podemos encontrar a nivel de base de datos, y también poder establecer cuáles otras palabras puedo utilizar, cuáles otros términos para referirme a la misma terminología, para referirme al mismo tópico. Y si se dan cuenta, aquí aparecen diferentes términos. Podemos referirnos a sepsis, como cibersepsis, como septicemia, podemos referirnos también como choque séptico, como SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. También podemos encontrar otros términos, como es blood poisoning, piaemia, piaemia, septicemia, que ya lo mencionamos. Entonces, así pueden ir buscando aquí. Si no les aparece, por ejemplo, que yo escribiera mal un término o lo escribiera en español, por ejemplo, que lo escribiera en español. No creo que, algunos términos médicos también son lo mismo en inglés, entonces cuando yo lo escribo en español probablemente no me aparezca, entonces es mi labor poder encontrar el término correcto. En este caso, si se dan cuenta, sí me apareció, pero me menciona cómo puedo llegar a encontrarlo, cómo algunas afecciones a nivel X del trato gastrointestinal. Y también es importante saber que no tiene tantos sinónimos y por lo tanto me veo obligado a buscar otro tipo de infecciones para ese mismo término. Y si se dan cuenta, aquí podemos encontrar gastrointestinal disease y vamos a encontrar otros términos relacionados a este tipo de infecciones. Bueno, listo. Entonces, otra referente que les mencionaba a nivel internacional son los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y ellos tienen sus estadísticas sobre diferentes enfermedades. Entonces, si se dan cuenta, esta página la encontré de esta forma. Únicamente busqué la incidencia de algo. En este caso, pues, hablamos de cáncer y aquí lo podemos encontrar. Y así como hay de cáncer, hay de diferentes tópicos. También esto está ligado a diferentes bases de datos, las más importantes del mundo, hablando de medicina, que es PubMed, Scopus, Up Today, Web of Science. Algunas son difíciles de acceder, pero no imposibles. Y otras revistas, que las revistas sí son mucho más sencillas de acceder porque nos permiten dar un preview y también nos facilitan el DOI con el cual podemos utilizar Sci-Hub. Y esto me lleva a PubMed. Entonces, en PubMed, yo, si entro de esta forma, únicamente buscando PubMed, me voy a encontrar con la base de datos y yo puedo darle en avanzado y colocar los términos que anteriormente ya había buscado que así lo encuentro en Mesh. Y por lo tanto, en la terminología médica, ya puedo buscar correctamente el tópico que yo quiero hablar. Y aquí le puedo agregar Ant para saber que es un término aunado o que está relacionado con o para saber que puedo encontrar ese u otro término como dos opciones. Si uso Ant, va a buscar los dos términos juntos. Entonces, si le meto muchos términos, probablemente no encuentre nada porque la probabilidad de que encuentre todos esos términos juntos es menor. Pero también me sirve para saber que no hay estudios en un tema muy específico. Por ejemplo, yo quiero buscar sobre diabetes, pero en un modelo específico de ratones. Ah, bueno, pero no encontré nada. Es muy probable que nadie ha hecho o ha reportado todavía un estudio de esas características. Y cuando quiero excluir algún término, le puedo agregar notes para ir agregando diferentes términos. Ok. Es igual, si no tienen tanta facilidad para poder utilizar los términos, pues aquí nos provee de una guía. Ya te dice cómo vas a buscar y todo esto. Luego, a nivel de diferentes, igual, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos nos puede proveer de algunas gráficos y algunas páginas que nos sirven para explorar la estadística a nivel mundial de algunas enfermedades. En este caso hablamos del cáncer. Y pues aquí nos trae por razas, lo trae dividido. Ya sabemos que la raza a veces no es tan discutido. Bueno, es muy discutido y no se tiene un consenso general a nivel de la ciencia. Entonces, esto es únicamente por cuestiones de que así se ha manejado siempre. Entonces, se dan cuenta que pueden encontrar diferentes características de cómo funciona. sobre todo en Estados Unidos nos van a proveer mucha información. Y lo cual también se puede utilizar para extrapolar un poco a nuestros datos o decir que es una enfermedad relevante. Otro de los referentes que les mencionaba a nivel nacional es la UNAM. Entonces, ustedes pueden buscar la UNAM y hablar del estado actual de alguna enfermedad. En este caso, otra vez que le hice cáncer para poder saber el estado actual de cáncer y si se dan cuenta aquí me aparece dentro de las revistas UNAM la epidemiología del cáncer en México. Me voy a leer el artículo y aquí mismo que nos menciona muchos datos importantes a tomar en cuenta. Primero, nos vamos hasta arriba. Vemos que la sociedad mexicana es publicado por la Sociedad Mexicana de Medicina Conductual dentro de la revista latinoamericana de Medicina Conductual en el año 2018. Y si nos damos cuenta nos va mencionando sobre la epidemiología y aquí hay algo que nos ayuda a saber que realmente estamos utilizando buena información. Si se dan cuenta entre paréntesis pone la Organización Mundial de la Salud, pone otros autores de otros estudios, la Secretaría de Salud de nuevo, entonces si se dan cuenta es muy importante tomar en cuenta también los referentes nacionales, igual aquí INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Teografía 2015 y aquí una gráfica igualmente del INEGI. Entonces se dan cuenta tenemos que comparar totalmente en diferentes fuentes la misma información. podemos utilizar este mismo artículo para referirlos y también podemos buscar y se dan cuenta diferentes institutos nacionales de salud son la gran parte de las referencias para este artículo. Consejo Nacional de Población y Vivienda con APO igual se los mencioné. Se dan cuenta todos estos nos sirven como referentes en epidemiología. No voy a ahondar más en esto de morbilidad y mortalidad en epidemiología ya que el día sábado el doctor Chong que se especializa principalmente en epidemiología nos va a hablar respecto de la mortalidad y la morbilidad tanto en México como en Chiapas por si quieren saber más ahondar más en el tema de la epidemiología. Entonces otra referente como les mencioné la Secretaría de Salud y puedo buscar boletín epidemiológico y me va a aparecer me va a aparecer panorama epidemiológico y estadístico de la mortalidad por causas y el último que se ha reportado es del año 2017. Tengan en cuenta que la información no va a salir tan pronto porque tiene que pasar por diferentes filtros para saber que es de buena calidad entonces siempre vamos a tener dos o tres años en el caso de publicaciones internacionales pues al menos un año de retraso y pues cuando se necesita publicar información constante como en el caso del COVID-19 pues se sacan los datos crudos sin ningún tipo de tratamiento editorial y por lo tanto también puede tener una gran cantidad de errores. Entonces si nos vamos al anuario de mortalidad que fue el que les acabo de mostrar nos va a aparecer toda la información estadística y aquí pueden sacar diferentes protocolos a ver cuáles son los problemas que se encuentran en su localidad en su estado y poder atacar eso porque nos está hablando de realmente cuáles son las principales causas de mortalidad y morbilidad si se dan cuenta siguen siendo por mortalidad en este caso el VIH y la tuberculosis infecciones respiratorias entre otras y pues este esto tiene que ser bien interpretado porque tenemos que ver en qué población se ajustó y este y si realmente la tasa fue creciendo si se ha mantenido o este o si incluso está disminuyendo para saber si realmente es un problema relevante tenemos que ser muy críticos al momento de estar buscando información y bueno ya por último también lo que es este lo mismo la Secretaría de Salud tiene esto que es los anuarios de morbilidad y aquí puedo seleccionar qué causas quiero a nivel nacional estatal grupo de edad este enfermedades incidencias casos nuevos casos por mes de ocurrencia y todo esto y me puede arrojar una lista completa por ejemplo vamos a ver a nivel nacional y este quiero 20 principales casos de enfermedad nacional este del sexo femenino y casos por grupos de edad o puedo agruparlos por la institución que proveyó la información o por mes lo ponemos por grupos de edad le doy a aceptar y me va a arrojar una tabla que puedo utilizarla como también referente al momento de citarla como la Secretaría de Salud y aquí nos damos cuenta tiene una clasificación CIE-10 que es lo que les mencionaba y que ahorita lo vamos a ver rápidamente ya para concluir y pues aquí vemos las diferentes enfermedades que se dan cuenta aquí a nivel de la población femenil en el año 2018 los grupos de edad podemos ver cuál es el grupo de edad más afectado que en este caso sería sería el grupo de edad de 25 a 44 años si no me equivoco y pues son por infecciones respiratorias agudas y así nos podríamos ir viendo las tablas viendo cómo se comportan los datos claro no puedo sacar grandes análisis estadísticos al menos que yo sometiera estos datos a una prueba estadística y ya por último vamos a mencionar tanto a Cochrane rápido pero primero a CIE-10 si se dan cuenta CIE-10 es auspiciado tanto por la OPS como la OMS es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud esa es su décima revisión y lo han actualizado entonces podemos aquí checar el catálogo podemos ver cuáles son las enfermedades cuál es su nombre correcto porque a veces utilizamos un nombre que viene en los libros bueno aquí viene condensado pero igual pueden buscarlo si buscan CIE-10 en PDF igualmente les va a aparecer y tenemos que utilizar muy bien los términos siempre recuerden eso necesitamos usar términos médicos en el momento de referirnos a una enfermedad ya pues aquí está el CIE-10 si se dan cuenta este se ve como que bastante viejo pero pues así es generalmente la la el diseño que les suelen dar en este caso la OMS entonces este aquí pues son muchas en producción nos dice cómo utilizar realmente la información y si seguimos bajando pues este bueno nos sigue hablando de cómo utilizar realmente toda esta información porque al ser información valiosa necesita ser usada adecuadamente bueno entonces también nos proveen algunos algunos términos como órgano urinario no especificado y notan una clasificación un número al cual pertenece y así pueden checar todos los diferentes este todas las diferentes enfermedades que hayamos en este catálogo si se dan cuenta aquí viene también la todas las enfermedades y tenemos que referirnos con esos términos al momento de buscar y bueno ya por último tenemos a Cochrane si se dan cuenta simplemente tienen que buscarlo como Cochrane Library y aquí van a poder buscar igualmente si no pueden descargarlo si lo tienen bloqueado utilicen SciHubs solamente copian el url o el doy y les va a aparecer y este aquí lo tenemos de nuevo aquí nos mencionan estadística al empezar entonces esto también es un gran referente porque ellos hicieron una gran revisión sistemática para poder sacar estos datos y aquí tenemos uno de 2015 vamos a esto y nos va a hablar de este artículo y esto podemos utilizarlo como nuestra bibliografía base pero no nos quedemos con lo que dice aquí y voy a voy a citar lo mismo que él como copiándole no voy a buscar el artículo y este ya el momento de que ya lo encuentre ya puedo descargarlo ya puedo leerlo y puedo este utilizarlo aquí lo encuentran y está este me parece que está gratuito si no lo está igualmente volvemos a utilizar SciHub y ya nos sirve este como referente pues no no está gratuito entonces yo puedo copiar aquí el DOI simplemente le doy a copiar y aquí arriba coloco SciHub este es un proceso que parece bastante complicado pero ya con la práctica pues realmente es muy sencillo y este y también para que vean que tampoco la investigación es como que lo voy a hacer un día antes necesito una organización bastante específica y pues aquí ya nos hablan de cuál es este cuál es el acceso mundial al tratamiento para enfermedad terminal crónica y esto si podemos leerlo y podemos utilizarlo como este como referencia al momento de estar hablando si estuviéramos tratando un tema sobre tratamientos de enfermedades renales y pues eso sería todo creo que sintetice lo máximo posible los diferentes referentes médicos que podemos utilizar al momento de buscar datos estadísticos ya saben que como referentes médicos tenemos grandes revistas como Natural Medicine The Lancet PMJ JAMA New England entonces también sean muy críticos busquen lean información todo el tiempo libros artículos y indaguen muy bien al momento de estar realizando una investigación que si encuentran que ya alguien ya hizo algo muy similar bueno no se desanimen quiere decir que ellos ya saben cómo lo hicieron y por lo tanto ustedes pueden seguirles el camino y saber qué más aportar qué idea diferente pueden hacer y así contribuir al avance de la ciencia entonces alguna duda tenemos cinco o diez minutos para preguntas para algún que quieran buscar en específico recuerden que esto es más como una capacitación más que una ponencia entonces este cualquier duda que tengan por muy específica que sea háganla adelante por favor no tienen ningún dado nada al respecto alguna pregunta no 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 Los enlaces a las diferentes referencias o buscadores, pues aparte de buscarlos como ya les dije con los nombres que les mencioné y que están en las diapositivas también, pues si los necesitan igual los pondremos en una lista y los pasaremos en un PDF o en algún otro formato al grupo en el que estamos las personas interesadas en el taller. Y igualmente si no están registrados, regístrense, apenas estamos en la segunda sesión. Entonces vienen pláticas muy interesantes y pues... Bueno, esto es algo que también quería comentárselos. Entonces vamos a seguir teniendo sesiones, son todos los días. En esta semana tenemos sesiones todos los días hasta el día sábado y la siguiente concluimos el día viernes. El día de mañana tenemos la presencia del doctor Miguel Tapia, que lo pueden encontrar en redes sociales como Doctor Sin Doctorado y pues nos va a dar un poco más de divulgación. Y complementando a todo lo que nos habla en su ponencia el día de mañana, vamos a dar una capacitación como cómo escribir un artículo de divulgación. También para que se animen tanto a publicar en la revista Soy Amef, que es la de divulgación, que en este caso tiene la temática de COVID-19, así como las diferentes revistas de divulgación indexadas. Tengan en cuenta que los artículos de divulgación, si no les proveen de tanto currículum, sí es importante porque rellena un espacio dentro de su currícula que nos habla que tienen capacidades de comunicar las ciencias. Todo conocimiento que no se transmite no sirve porque se queda guardado y por lo tanto no se puede utilizar. Entonces es importante que como médicos, como científicos, podamos transmitir toda esa información. Así que los invitamos y los esperamos el día de mañana, igualmente pasado, y espero sigan disfrutando de las ponencias y las diferentes capacitaciones que vamos dando. Pueden consultar igualmente las capacitaciones de la siguiente semana, que va más sobre vinculaciones y también sobre interpretación de gráficos. Entonces tratamos de que las capacitaciones les den herramientas para que hagan investigación. Y pues en este caso también seguimos un orden respecto a la publicación de artículos. Empezando con la introducción o con el planteamiento del problema, y para eso necesitan manejar bien todos estos datos estadísticos. Y bueno, si no hay más, si no hay preguntas, que ya revisé y no tienen otra pregunta más que los enlaces, les vamos a generar un PDF con todos estos recursos. Y pues muchas gracias por asistir de parte del Comité de Estudiantes de Medicina Electro de Chiapas, así como del Comité Permanente de Publicaciones Médicas. Les damos las gracias por haber asistido a la capacitación y pues los seguimos esperando en todas las sesiones del TEPA. Y muchas gracias. 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 Gracias.